Cualquier persona sin necesidad de que tuviese conocimientos informáticos ha podido acceder a los datos de facturación de los usuarios de Movistar desde su página web por un agujero de seguridad absolutamente elemental. Han sido accesibles datos de nombres y apellidos, direcciones postales, de correo electrónico, el nombre del banco con el que tienen domiciliada la factura y lo que es más grave el detalle de llamadas de las facturas de manera que cualquiera ha podido visualizar una serie de datos protegidos en lo que puede ser el mayor agujero de seguridad en la historia de las telecomunicaciones en España. Cualquier cliente podía acceder a la información de otras personas de una manera tan simple como entrar en la web de Movistar, loguearse con sus propios datos, ir a visualizar las facturas y en el navegador de internet modificar un código alfanumérico equivalente al número de su factura para con ello ver las de otros clientes. Hemos presentado una denuncia ante la agencia española de protección de datos y lógicamente comunicamos a Movistar la irregularidad que ha procedido a corregir a través de un parche en el que elimina funcionalidades de su página web pero con ello evita que pueda seguir accediéndose a esos datos privados. Ahora Telefónica, según el nuevo reglamento europeo de protección de datos, está obligada a realizar una comunicación a todos sus clientes para alertarles de que se ha producido este problema y que ya se ha corregido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!